El corazón de locuras de amor Y aquí te perdí un mensaje para ti Un mensaje que ha salido desde el más fondo de su corazón Por el adentro de salida Amarte Amarte es un privilegio Y este pequeño detalle Es solo para demostrarte lo gran agradecido que estoy contigo Por el gran, gran, grandísimo amor que me brinda Tú eres mi reina Y por eso y por muchas cosas más Es que te amo, te amo cada día Me enamoro mucho más de ti Eso es lo que dice Luis Es el pequeño Luis A ver, Cate A ver, por mi amor A ver, por mi amor Tiene que poner un abrazo en el corazón 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 Por eso A ver, tres, dos, uno Quixi Ra Quixi Es bueno Un abrazo en el corazón Un abrazo en el corazón Muy bien Que vive la paz Que quiere No importa, no importa No importa Gracias por ver el video.